Tiene una particularidad que realmente es para potenciar o ayudar a mejorar estas habilidades de escritura científica en inglés. Cómo establecer esos lazos que facilitarían que los investigadores de la Universidad Magdalena podamos publicar nuestras investigaciones en revistas reconocidas de los Estados Unidos. Esta investigadora y este docente de la Universidad del Magdalena resultaron beneficiados en un curso de la Comisión Fulbright Colombia para fortalecer y mejorar las habilidades de escritura de artículos académicos en inglés. Rosemary Cruz O'Bourne y José Leone Villalba durante ocho semanas interactuarán con docentes de universidades de Texas quienes aprenderán a aumentar sus publicaciones internacionales y tener presencia en redes científicas y académicas estadounidenses. La metodología ha sido bastante interesante sobre todo porque cuenta con sesiones en vivo y esas sesiones en vivo de manera virtual con docentes de universidades de Texas en Estados Unidos facilitan la inclusión de investigadores y docentes invitados que ayudan a tener un panorama más amplio de lo que estamos aprendiendo. Y todo esto también para facilitar las admisiones de los profesores e investigadores de la Universidad Magdalena en universidades extranjeras ya sea para movilidades o estudios postdoctorales. Desde 2021, Uni Magdalena pertenece a la Ruta de Cooperación Científica y Movilidad Internacional de Fulbright Colombia, un programa de becas que impulsa la internacionalización de la investigación en universidades colombianas. En este tiempo, la Alma Mater participó en otros dos cursos con universidades de Estados Unidos. La Ruta de Cooperación es como una innovación de Fulbright. Para participar de la misma, ellos decidieron trabajar con ciertos socios, no con todas las universidades colombianas, sino solo con un grupo de socios. Se les ofreció esa posibilidad y entre ellos está la Universidad Magdalena en la costa. Porque venimos trabajando con Fulbright, pues aquí, particularmente en la ORI, desde hace varios años y nos conocen, nos conocemos. Entonces, nos identifican mucho, identifican el trabajo que hacemos en internacionalización. Aún más incluyente e innovadora.